¡Hola Androcitos! ¿Te gustan los gameplays, análisis y videos especiales de juegos? Únete al nivel Androcito Gameplays, disfrutarás de ventajas, podrás acceder a videos exclusivos para miembros, además podrás ver los gameplays, análisis y videos especiales hasta 24 horas antes de que se publique mundialmente. Si te conviertes en miembro, me estarás ayudando personalmente. Y bueno, continuemos con el video. Es genial ser miembro, candente. Ah, mi cabeza. ¿Poppy? ¿Qué hiciste? Todo me da vueltas. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¡Tú! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, recuerdo poco. Debo salir de aquí. Es un triturador de basura y están a punto de aplastarme. No veo a Poppy por ningún lugar. ¿Estará bien? No es el momento. Debo concentrarme en salir de aquí. Por aquí. Oh, por aquí. ¡Ah! La zona de calderas. Quizás si subo por aquí encuentre una salida. Pero por lo que recuerdo, estoy cerca de la guardería. The Playgirl. Siento como si un tren me hubiera pasado por encima. ¡Ah! Espero que Hoggy Woggy esté muerto. Porque sería muy malo encontrármelo por aquí. La última vez que lo vi, por mi culpa, se cayó por la escalerilla. Si esa caja no hubiera estado allí, quizás sería otra marioneta del experimento 1006. El prototipo. O dentro del estómago de Hoggy. Pero no tenía opción. Si de algo estoy seguro, es que no vine aquí para hacer comida de nadie. Debo encontrarlos. Debo salvarlos. En especial al mío. Aquí hay mucho humo. Creo que estoy en los generadores de energía. Podría ser que salga de aquí con vida, pero... Ojalá Poppy esté bien. Me debe una explicación. ¡Te veo! ¿Qué es esa cosa? ¿La que me tiró por la tubería de desechos? Debo tener cuidado. No sé si es hostil. O solo otro monstruo. Víctima de la compañía Playtime. Quizás haya otras Mommy Long Legs por aquí. Ah, por fin fuera del basurero. Quizás pueda encontrar a Poppy por aquí. ¡Qué tétrico ver todo destruido y decadente en este lugar! ¡Oh! ¡Una cinta! Quizás pueda decirme qué ha pasado aquí. Ven, señora Harper. Por favor explíqueme lo que pasó. Con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Katnap puso el humo rojo en el cuarto. ¿Katnap? Y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, no sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos... Pupilas dilatadas. Moviéndose a cada lado y le juro tocando su mano. Sentía su sangre ardiendo debajo de su... Me recuerda al monstruo que me desechó. Ella vio algo, algo horrible. Ella... No lo siento. No fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí. Dijo que un monstruo. Dijo que era... Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo... Quería hablar con ella. Ver cómo le va. Yo solo... Creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso no es recomendable, señora Harper. Hay... Muchas complicaciones que resolveré en este momento. Pero los signos vitales son normales. Y seguiremos monitoreándola. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Solo tráeme a mi pequeña niña. Lo mismo me decían. Hay muchas complicaciones, así que no digas nada. La entiendo. Pasé por eso. Un stand desinteractivo. Quizás me diga algo útil. Soy Booba Booba fan. Oye, te recuerdo. ¿Pero cómo? Los elefantes siempre recordamos. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? ¿Podría ser? Hay muchas cosas que no recuerdo. Espero no haber lastimado a alguien. Oye, te recuerdo. ¿Alguien llama? Quizás sea Poppy. ¿Quién eres? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? ¿Eres un niño? No quiero que mueras. Así que te ayudaré. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. Ah, gracias. Espero no sea una trampa. Aquí no se debe confiar en nadie. Aquí quedé inconsciente. Recuerdo que el tren estaba fuera de control. Fue un accidente. Supongo que ahí te encontró, Katnab. Entonces se llama Katnab. Sé que seguro no te agrada a Poppy por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. Ella me debe una explicación. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. ¿Ah, sí? Juntos podemos salvar a mucha gente. ¿Gente? Incluyéndote. La guardería está adelante. Sí. Es el hogar de Katnab. Entiendo, niño. Una de las criaturas sonrientes. Katnab. Antes había ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. ¿Es un fanático? Sus tierras de cacería. Lo que él quiera que sea. Entonces es malo. Mejor muévete rápido. Lo que faltaba. Seguimos hablando. Bueno. Ah, y por cierto. Me llamo Oli. Un placer conocerte. El placer es mutuo. Pues aún no puedo confiarme de ellos. Pero no tengo ningún plan. Así que por ahora cooperaré. Debo activar la energía. Para poder pasar. Recuerdo que cuando trabajé aquí, antes, a las personas de aquí les costaba mucho ignorar lo que sucedía. Se decían cosas horribles. Así como a la señora Harper. A muchos de nosotros nos dijeron que no digamos nada de lo que veíamos. O nunca saldríamos de aquí. Pero nadie imaginaba que era tan turbio lo que le hacían a la gente aquí. De personas moribundas y niños. Por fin. Algo que he estado pensando es. ¿Dónde están todos los que trabajaron aquí? Todo parece extrañamente desértico. Como si la escena del crimen hubiera sido limpiada. De alguna forma. Todos mis compañeros. Me da la impresión de que estos estandes interactivos están como si estuvieran vivos. Siento que hay alguien atrapado ahí dentro. A través de los ojos de un niño. Medios calofríos. ¡Qué susto! Este es el teleférico. Había escuchado cosas de esta zona. Pero nunca entré. No recuerdo más. ¡Alegría! ¿Estas palancas activarán el teleférico? Y ya está. Luce viejo y oxidado. Espero no caerme. Es un milagro que este lugar siga teniendo electricidad. Siguiente parada. Otro siniestro lugar. Una cinta. Hola. Mi nombre es Elliot Lugbe. Cuando ves el mundo de hoy. ¿Qué crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos. ¿Dinero? No tengo suficiente. Lo que él quería terminó con la vida de muchas personas. Es inaceptable. Sí. El hombre común la ha perdido. Todas estas instalaciones fueron construidas con el sufrimiento de muchos crédulos solitarios. O de desesperados. Cuando miro por este lugar veo pertenencias de gente que tenían familia. Tenían responsabilidades. Y tenían gente que los amaba. ¿Pensaste en eso también Elliot? Ser el mejor juguetero del mundo le costó tanto sufrimiento a tanta gente. Quiero oír como Elliot engañaba a la gente. Es el típico embaucador. Algo está pasando. Esto es terreno abierto. No me gusta. Pero no es solo eso. Es una escuela. Un patio. Un lugar al que pertenecer. Un lugar no es un hogar si están todos muertos Elliot. Aquí podría ser emboscado de todas direcciones. No me gusta esto nada. Sus profesores y consejeros. Madres y padres. Hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. Los tenían retenidos. En algún punto perdieron el control. El experimento 1006. Ese prototipo pudo haber estado detrás de todo esto. La cuestión es. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuándo volcaron su enojo y su furia contra la gente que trabajaba aquí? ¿Hola? Soy yo de nuevo. Oli. Lindo lugar ¿no? Un poco. Los niños vivían aquí. Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. Sí. Bueno. Ayudaré. Pero antes debo echar un vistazo. Crafticorn. Hola. Probablemente esa cosa podía haber creatividad hasta en la sangre. Por el color rojo. Qué horror. Soy Crafticorn. ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul por favor. Bubabubafant. Este es el inteligente. Debo cuidarme de todos. Pero de este. Tengo que cuidar lo que hago y lo que digo. O lo utilizaría en mi contra. Aquí pasó algo enorme. Es obstinado. Entonces lo mejor será acabar con él antes que él acabe conmigo primero. Pero solo si es necesario. Hola. Soy Keke en Chicken. ¿Quieres salir a jugar? Bobby Beer Hub. Si me dejo abrazar por él, seguro termino con las vísceras fuera de mí. Mejor ni lo molesto. Me cobrará su supuesto amor. Hola. ¿Habrá algo allá arriba? Parece que algo enorme cayó del techo. Hasta aquí. Dog Day. Él es el único que no suena tan mal. Si es que resulta ser bueno, espero contar con su ayuda para salir de aquí. Dog Day dice... ¡Atrapa! Piggy Piggy. ¿La gente es su comida favorita? ¡Es broma! Debo cuidarme de todo aquel que intente comerme primero que nada. Son los que no razonan. Oli mencionó que aquí habría un generador. Por lo que debo apresurarme y ayudar en el plan. Espero no equivocarme. ¿Esta máquina tiene ojos? Me recuerda a la que me miraba fijamente si me movía en el área de juegos. Pero me trae malos recuerdos de Hoggy Woggy. Me asustó mucho. ¿Dónde estará la llave? ¿Aquí? ¡Qué conveniente! Oli, ya tengo la llave. ¿De qué me sirve? Ok. Tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es... ¿A dónde va? Bueno. Vuelve para atrás. Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Ok. Gracias. Ahora que lo pienso... Oli, ¿dónde está? Parece saber en dónde estoy yo. Quizás tiene acceso a las cámaras. Es sospechoso. ¿Dónde es eso? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Por aquí! ¡Llegué! Este lugar tiene sonido ambiental. Pobres niños. Ni siquiera eran aves reales lo que oían. Bien. Creo que puedo hacerlo otra vez. ¡Te recuerdo! ¡Eres Catherby! En esta zona hay aire tóxico. Debo encontrar una máscara anti-gas para ese humo rojo. Y tener cuidado a dónde pongo los pies. ¿Ese es... ¿El gas? ¡Guau! Esta es la zona de producción de gas. Entiendo. El corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Sí, yo también. Aunque tendrás que ayudarme con las indicaciones. Mejor empezar ya. No quiero estar más tiempo aquí del necesario. ¿Un standis de catnap? ¿Y tú qué dices? ¿Ni siquiera hablas? Me lo suponía. Me alegro de tener piernas y poder correr. He visto otros experimentos y juguetes que no podían. Y quedaron embarrados en el piso. Recuerdo que Mommy Log Legs tenía muchos juguetes muertos en sus telarañas. Como a Bron, el dinosaurio. Esta debe ser la sala de control. ¿Una cinta? Veamos. Mochila de agarre 2.0. Prototipo funcional. ¿Otra mochila? ¡Genial! Longitud del cable extendida. Entonces llegaré a más distancias. ¡Eso es impresionante! Cambiar de manos es fácil. Tener múltiples manos será útil. El prototipo tiene propulsores de aire. Eso lo convierte en jetpack. Para evitar grandes caídas. ¡Una super mochila! Pero cuidado donde caes. ¿Y dónde está? ¿Es esto? No todo el suelo es seguro. Pues no veo que nadie lo necesite. Así que es mío. Gracias. Use la mochila de agarre 2.0 con cautela. Mochila sin dueño es de quien la vea. Ok. Hora de jugar. Cool. Soy un robot. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Para variar algo bueno. Supongo que no hay otro camino. Si caigo aquí es mi fin. Hay demasiado líquido rojo. ¡Wow! ¡Si llega más lejos! Ahí hay una plataforma. Ahora lo muevo justo aquí. ¡Uf! Tengo que acostumbrarme a esto. Bien. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Tengo que acostumbrarme a esto! ¡Activemos el sistema! ¡Espero que funcione! ¿Me estarán vigilando? ¿Me estarán vigilando? ¡Espera! ¡Algo no anda bien! ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! Ok. Te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en hogar, dulce hogar. Sí. Y cuando estés dentro, encuentro el generador de respaldo. Sí. ¡Buena suerte! Gracias, Oli. Voy para allá. Mejor no digo hola. Quizás alguien me responda. ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¡Ahora debo ir al hogar, dulce hogar! ¡Por ese generador! Este lugar es parecido a una casa. ¿Quién sabe qué cosas me esperan dentro? Pero algo es seguro. No bajaré la guardia. Debo ser honesto. ¡Ahora debo ir al hogar! No quiero hacer esto. Pero si quiero encontrarlos... ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Fue fácil! Ahora, este lugar está extrañamente silencioso. Como ese tipo de silencio sepulcral. Todo este lugar tan abandonado... Me da muy mala espina. Creo que me observan. No me sorprende. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. ¡Qué raro que se reproduzca solo! Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito. Es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta. Ni mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este. Lo peor es que mucha gente lo defendía. Así lo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Esperamos limpiar su buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Sigan controlizando para... ¡Uy, no! ¡Alguien llama! ¿Será Oli? Tienes que huir. ¿Por qué dices eso? ¡Ah, qué miedo! Se me erizó la piel. A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores dan mucho de qué pensar. Cuando se les preguntó, los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche y se marchaba antes del amanecer. Mientras que algunos creían que estaba enfermo, otros creían que... No te muevas. Quédate quieto. Parece que Playtime Co. piensa mantener el nombre de Elliot Ludwig dentro de su marca pese a todo. Lo que es seguro es que una gran batalla legal se aproxima. Esas grabaciones son... ¿Qué? Dios, parece que me he perdido. Espera. ¡Escuché algo! ¡Escuché algo! ¡La tuya por si acaso! Espera. ¡Algo cambió! ¿Estoy alucinando? ¿La culpa? ¡Mi cabeza! No puedo recordar. ¡Esa grabación suena como si un ruso estuviera hablando! ¡Esa grabación suena como si un ruso estuviera hablando! ¡Ay, no! ¡Estoy en un bucle! ¡Debo estar alucinando! ¡Debo salir de aquí! ¡Ese humo rojo me hizo efecto! 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 ¿La culpa? ¿Pero... ¿Cómo entro ahí? Creo que puedo hacerlo. ¡Aquí no he estado antes! ¡Despierta! 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 ¡Esos llantos! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¿Qué es eso? ¡Una cinta! Quizás me dé un poco de contexto. ¡Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime! ¡Elliot! Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar. O observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. ¿Tus hijos? ¡Qué creepy! ¡Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían! O sea, uno de los consejeros de la guardería, cuya diligencia y cuidado por nuestros niños, ayudarán a crear un futuro mejor. ¡Ya lo verán! Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste, no te preocupes porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles. ¿Hoggy? ¿Qué le pasa? Cada momento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte, quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez, no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¿Se... se está moviendo? ¡No puede ser! ¡Estoy alucinando! ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Hoggy! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! ¡Es el humo rojo! ¡Debo encontrar urgentemente la máscara antigas! ¡Todo está cerrado! ¡Ah! ¡Respira! ¡Muere! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No sirve! ¡Mmm! ¡No sirve! ¡Eso es! ¿La máscara? ¡Perfecto! ¡La tengo! ¡Ya no volverá a pasar! ¿Hola? ¿Hay algún nene sobreviviente? No creo, ya pasó mucho tiempo Si tan solo Poppy estuviera aquí, quizás tendría apoyo Estar solo haciendo esto es inquietante Por lo que veo, pelaron con uñas y dientes Pero al final, la carne de plástico fue más fuerte Supongo que algunos cuidadores habrán tratado de defender a los niños Vendré aquí luego Está de cacería, como dijo Oli Estos cables deben de conducir a algún lugar Las puertas están cerradas No tengo como subir Quizás si registro todas las habitaciones Esto es terrible, aquí vivieron niños Eran buenos niños ¡Qué desastre! Por un momento me pongo en sus lugares y me estremezco ¿Cuánto habrán sufrido? Muchos de ellos los convirtieron en monstruos de carne de plástico Aquí debemos encontrar baterías Pues me pongo en ello Incluso bebés Recuerdo que uno de los protocolos de emergencia En caso de que los experimentos escaparan Era cubrirse con mantas blancas Y no moverse ¿Habrá algo debajo de esas mantas blancas? Esos mensajes parecen escritos para mí Yo he sido el único que ha vuelto Creo Escucho ruidos por toda la residencia Y por ahí tenemos que cruzar Por aquí no he venido antes ¿Habrá una pila? Ah, por un momento pensé ¡Eres tú! Kissimissi Oye, gracias por ayudarme en los dominios de Mommy Long Legs Si no hubiera sido por ti No habría podido acabar con esa araña Veo que estás ocupada ¿Esperas la llamada de alguien? Entonces esta era tu habitación Aquí viviste cuando eras niña Bueno, bye Te veo luego Eso no lo había visto Los dormitorios para los niños más grandes Y aquí hay una pila Me lo llevo Ya no te hace falta Se ve que por aquí hubo pelea Espero que alguien haya salvado a algunos niños Bien Colocamos esto Y abrimos aquello Este lugar fue cerrado a propósito No querían que los niños salieran de aquí Creo que ya estaba planeado Cuando Mommy Long Legs me puso a jugar sus macabros juegos Ella contó que los niños la dejaron atrás Ella quería a los niños Pero después del desastre El tiempo la volvió loca La destruyó mentalmente Me da esperanzas Alguien pudo haberlo salvado Al menos a algunos ¿Qué es esto? Suena macabro Está escrito con sangre Estos coches en su día eran peligrosos Quizás me ayude a tirar algunas puertas cerradas Listo Solo espero que el ruido no alerte a los monstruos De que estoy aquí ¿Hola? ¡Ah! Un standis Hola Soy Piggy Piggy A comer Carne asada Deliciosa Me suena mal Pollo a la parrilla Riquísimo Elefante de muscado ¡Qué asco! Unicornio al vapor Sigo con hambre Hey ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? ¡No! ¡Nunca! Hola Soy Piggy Piggy A comer Es demasiado surrealista En algunos lugares Todo parece normal Y en otros Es un desastre No hay vuelta atrás Ahí Hay algo Una batería Debo tomarla No iba a ser tan sencillo Pues vamos por el camino largo Un poco de electricidad aquí Y un poco de electricidad allá Listo Debo de encender los generadores de respaldo Cuanto antes No me agrada estar aquí ¡Ah! ¡Oh my gatitos! ¡Ah! Debo calmarme Esas cosas caen por las vibraciones Debo pensar con lógica O perderé el control Pero es inevitable asustarse Si me equivoco Pierdo todo Dos abrazos al día Hacen una linda vida ¿Y tú qué dices, Huggy? Abrazos para siempre Te abrazaré hasta que explotes Casi lo logras Ojalá fueras mi aliado, Huggy Me habría sido muy útil ¿Otra cosa que arreglar? Ya son varias Quizás en este pasillo ¡Ah! El humo rojo Estoy seguro de que al principio Era algo útil Pero alguien lo volvió tóxico a propósito Quizás fue Elliot O el prototipo ¡Ah! Como sea Tengo la máscara antigas Así que por ahora No tendré alucinaciones Espero que tenga suficiente oxígeno En las cargas Muy útil Ahora Si encuentro una pistola Eso sería grandioso Mmm Una batería Al menos no es un monstruo Con el que lidiar Habrá que regresar Y colocarla Me llevo una carga Y comencemos con las prisas Aunque una puerta se abrió Voy a ver Aquí hay algo extraño ¡Bingo! Esto es parte del sistema De los generadores de respaldo Ahora toca resolver todo esto Bueno Creo que se hace así Apuntamos aquí Para energizar Y tiramos de la palanca Así de sencillo Ahora solo toca Armar todo el circuito Esto lo dejamos un momento Tienen que hacer conexión Entre terminales eléctricos Quizás si movemos esto Un poco Ahora solamente Debo apuntar el guante Activamos este otro Y listo Creo que active El generador de respaldo Correctamente Ese sonido Oh Aquí hay estanterías Para los graphpacks Seguramente Los graphpacks Que vi En los dominios De mommy Eran esas mochilas Aquí hubo disturbios Los ladrillos No se caen solos Las personas Que hubo aquí Se ocultaron Donde pudieron Lo raro es que había Guardia de seguridad Armada hasta los dientes ¿Algunos de los directivos De playtime Pudo escapar? Quizás el humo rojo Tuvo algo que ver En esto Si tan solo hubiera grabaciones En donde se vea Que pasó exactamente Podría tener Otras opciones Ahora solo puedo ayudar A Oli Y a otros experimentos Benevolentes Aunque no estoy seguro Si Oli es un humano Debo descubrir Debo descubrir Qué pasó Realmente ¡Wow! ¡Hogi! ¡No te tengo miedo! No, no Basta ¡Pupi! No hizo nada malo ¿En serio Las dos aquí? Vinimos aquí A ayudar ¡Qué locura! Hace un rato La vi Y no me hizo nada ¿Oli? Sí Te hallamos Gracias a su ayuda Entonces Kisi Te comunicabas Con Poppy ¿Eh? Parece que el tren Nos pasó factura En el tren Te pusiste muy intensa Pasaste por tantas cosas No tuve otra opción Que tratar de escapar Te mereces una explicación Vamos Sí Cuanto menos Explícame Qué ocurrió contigo Oye Estarás bien Nosotras Estaremos bien No me lo puedo creer ¿Qué hacen? No sabía Que eso estaba ahí Entonces Conoces muy bien La zona Escucha No soy tu enemiga Pero no te puedes ir No quería irme Quería la verdad ¿En serio? Yo necesito La verdad Poder vengarnos De esos monstruos Que te torturaron Que nos torturaron Venganza No actúan solos Son discípulos Del original Contra quién es exactamente El prototipo He oído hablar de él No esperaba menos ¿Haces los favor? Poppy Tengo muchas cosas Que contarte antes Pasaron muchas cosas Un gato gigante Llamado Catnap Me recogió De los restos del tren Y me arrojó Al depósito de basura Luego Oli me contactó Y me dio algo de esperanza Me explicó Que había mucho por hacer Me llevó a Plaker La guardería infernal Luego el humo rojo Me hizo alucinar Y vi a Huggy Wuggy Fue horrible He estado tratando De desviar el humo rojo He visto cómo quedó El hogar de los niños Es horrible Luego me topé con Kizzy Y activé el generador De respaldo Y enos aquí Se puso insano Todo el asiento Se hizo la luz Me sorprende Que este lugar Siga teniendo luz eléctrica Y sobre ese prototipo ¿Se sabe algo? El prototipo ya sabe Que vamos a llegar Ok Si intentas escapar Te matará Antes de que llegues A la puerta principal Si tú lo dices Por su culpa Estuve atrapada En esa maldita caja Durante tanto tiempo No tienes idea De las cosas Que ha hecho Déjame ayudarte A matarlo Déjame ayudarte A salvar a todos De acuerdo Todos te vimos Lo capaz que eres Mataste a Hagi Mataste a Mommy Me liberaste Tú eres perfecto Para esto Katna se acerca Él es el último obstáculo Que el prototipo Nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamará Nos vemos luego Poppy Me alegra que sea sincera Si es que puedo Confiarme de ellas No habrá nada raro Ahora Creo que puedo ayudar Solo espero Que no sea otro engaño Llaman Puede ser Oli Hola Oye Oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy Ya te explicó todo Algo así Y también activó La energía de reserva Del domo Ya lo ves Ahora el plan Es bastante sencillo Tenemos que restaurar La energía De la zona De producción De gas Ok Primero Tienes que volver Hacia el edificio De hogar Dulce hogar Bueno Ya estoy aquí Deberías poder encontrar Un gran cable de energía En algún lado Cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo Bajo la estatua Es esto Espera Ya lo estoy llevando Estoy aquí Listo Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador Que encendiste dentro De hogar Dulce hogar Oh Una llave Bueno Era un generador De respaldo Para ese edificio Y cada edificio Debería tener uno Ok Ahora que ya tenemos La energía de hogar Dulce hogar Funcionando en el centro Entonces ya hicimos La primera mitad Perfecto Pero a donde vamos Ahora Todo es muy peligroso En la guardería Y en especial Esa casa de ahí Si Creo Que la mejor opción Sería la escuela La escuela Catnap suele dejar Ese lugar en paz Ya te mando la llave Bien La tengo Voy en camino Ya estoy Eso me recuerda Al dinosaurio Bron gigante En el almacén Igual recuerdo A PJ Pujapilar Pobrecillo Bien Oli Ya estoy dentro Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable De la escuela Hacia el centro De la escuela Al centro Entendido No creo que pueda Llamarte de ese lado Del domo Bueno Y no estarás solo No te preocupes Hay alguien más Ahí también No es Oli Ok Voy a ignorar El hecho De que esto Me da mucho miedo A todo esto ¿Dónde están Los profesores? Habla la señorita Delight ¿Qué? Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados Hasta que suene La campana Y no vayan A los pasillos Sin su pase Esa voz Es como De una maestra Qué raro Está actuando Como si todo Fuera normal El área De infantes Esto Es para Prescolar Justo lo que Recetó el doctor Voy a buscar En dónde va Aquí Bien Esa zona ¿Hay una batería ahí? Oh my gatitos Quizás debo llegar ahí Esa cosa ¿Es una maestra? Ay bueno No hay remedio O lo intento Y podría lograrlo O huyo Y podría lamentarlo Mejor sigo Aquí hace falta energizar Espera Te reconozco Ah si Me acuerdo Tú trabajabas aquí ¿Cómo estás? Vivo Pues lo estoy Y planeo seguir así Barbie Barbie dice Que buscas a los trabajadores A CapNap No le gustaría eso Oh no Mejor vete Por tu bienestar Gracias por tu buena voluntad La cosa es que Esto no puede seguir así Debo pararlo todo Por todos ellos La batería Si todo sale bien Desviaré la energía Energizado Barbie Parece un laberinto Las paredes dañadas Y el caos Y el caos Me desconcierta PJ Nos vemos de nuevo Una nota Mis entrañas rugen de hambre No puedo pensar en otra cosa Que en comida Apenas tengo fuerzas Para levantarme del piso Pero Barbie me habla Ella me da fuerzas Descubrí Descubrí que si me quedo quieto Completamente quieto Todos pensarán Que estoy muerto Pincho dice Que necesito comer Y que los demás maestros Nunca deben verme llegar Lo que sea Con tal de callar Los rugidos Barbie podría ser Una mente culmena Que Miss Delight Oye en su cabeza Alguna especie De telepatía Que comparten entre sí O quizás Producto de un trauma Vivido Se trastornó Y oye voces Y tiene múltiples personalidades En su cabeza Ahí está Debo ser cauto No te enseñaron A escuchar ¿Cierto? En ese aspecto Eres como el resto De los humanos Me pregunto Si también gritas De dolor Como ellos Muy pronto Lo sabré Ya se puso ruda Lástima que no tengo armas Pero puedo usar el entorno Para acabar con el problema No me gusta usar la fuerza Pero No tengo otra opción Nunca la tuve Morir o vivir A eso se reduce Al menos me advirtió Ya es bastante civilizado Un standis De Miss Delight No solo hay una Son varias Que cosa más grande Chico Si eso lo sé Por eso niños Deben de cuidar Sus oídos Tenían rutinas Y vidas aquí adentro Que tuvo que salir Tan mal Para que terminase así ¿Qué haces? No Espera No hay remedio Yo me llevo esto No es momento De pensar Ni de correr Sino las dos cosas Ya anda De intensita Debo escapar No hay duda De que quiere Escabecharme Está demasiado cerca ¡Abre, abre, abre, abre! Por favor Espero que ese no sea El único generador Ah, cálmate Esto no es nada Mommy Long Legs Era más peligrosa Aunque si me da miedo Supongo que Catnap Da mucho miedo La tiene dominada ¡Abre, abre, abre! Debo apresurarme Está muy cerca Piensa Piensa ¿Cómo llegó ahí Tan rápido? Chupa al perro Tengo la carga Abre, abre Espera Son demasiadas baterías Pero lo mejor Será comenzar Ella está muy cerca Lo sabía Se queda quieta Cuando la veo Pero si volteo Vuelve a perseguirme Puedo usarlo En su contra Esos ojos También Catnap Los tiene ¿Será el humo rojo? ¿Es la forma En la que el prototipo Infunde su control Con los monstruos? Eres una enferma Miss Delight Debo darle la vuelta Y tomar ventaja Ven aquí Camina Un poco Quizás la máscara No No sirve Camina un poco Está muy cerca Debo abrir La puerta Correcta Necesito Más baterías ¿Qué? Es una chica lista Emite sonidos Como si respiraras ¿Qué te hicieron? Creo que está jugando Conmigo Un juego macabro De congelados Uy Casi Quito esto Está demasiado cerca Ven Aquí te quiero Paradita Esto Le daba clases A los niños Debo voltear rápido Y Solo espero Que funcione Ven aquí Señorita Corre Corre Que nervios Corre 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 Es mi oportunidad Cierrate Si Sobreviví Si No diré que lo siento Porque no es así He aprendido Que quien la hace La paga Trabajabas para Catnap Miss Delight Eso es lo que te mereces ¿Te gustó el doblaje? Continúa mañana Los enlaces De la segunda parte Con la voz de Player Están en la descripción Y en los comentarios fijados Gracias por tu apoyo Doblaje de la voz de Player Y producción Realizado por Cial Dyson Play Edición a cargo De Dyson Studios Gracias por ver Únete a miembros Para ver los videos Con horas O semanas De anticipación Y muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias A nuestros patrocinadores Candente ¿Gustan las traducciones De juegos? Únete al nivel Traducciones y a Lingo Podrás disfrutar De ventajas Si te conviertes En miembro Me estarás ayudando Personalmente A poder seguir subiendo Videos en Youtube Con más calidad Y más rápido Ver las traducciones Subtituladas Y los doblajes Hasta una semana Antes de que se publique Mundialmente Es genial ser miembro Candente